El primer acercamiento que tienen al cine, que yo tengo su razón, pues es con mis padres, ya van a ver alguna película para niños, de Disney, no puedo haber sido otra. No sé si fue Los Aristogatos, no sé si fue El Libro de la Selva, pero bueno, eso es como entrar de lleno en este mundo de la sala oscura, esta comunión, este proceso, desde el momento en que vas caminando sobre la sala, eliges el asiento, vas a la dulcería, se apaga la luz y de pronto el mundo se reduce a lo que ves en la pantalla. Me atrapó, como a tantas personas se ha atrapado el cine, puesto que se siguen haciendo películas. Es que ese es otro punto, yo no me considero crítico, de hecho la palabra crítica me incomoda un poco, porque la palabra como tal, como suena, criticar una película, el trabajo de una persona, la forma en la que la desarrolló, la creó y la llevó a cabo, ¿quién soy yo para criticársela, puesto que no tengo su misma forma de ver las cosas? Yo soy analista, a mí me gusta llamarme analista porque yo analizo. Decía justamente Gustavo García, nuestra labor se trata de terminar de contar el sueño del director. Yo todavía no estoy en ese nivel, eso se lo dejo a ellos. Yo estoy en el nivel de tratar de analizar desde mis perspectivas, desde mis vicios, con mis demonios y con las virtudes que pueda tener, qué es lo que hace que una película sea interesante, ya sea de Kurosawa o de Jim Carrey. Porque al que le gusta Jim Carrey, no lo hace menos cinéfilo que al que le gusta Kurosawa, porque eso es ser arrogante. El cine es arte, sea de los Farelli, sea de quien me quieras decir. El cine en sí es un arte, lo que lo lleva a es donde hacen las diferencias. Alguien me decía, bueno, ¿a poco los videohomes que hacen los Almada, de Narcos y de la Frontera, eso es arte? Sí, al final sí, que tiene un público. Y le llega ese público, y le gusta ese público. Que a ti no te guste, no quiere decir que se llama el cine. Simplemente, no te gusta. Punto. Entonces, yo digamos que pertenezco como a esa corriente de críticos, analistas, que tratan de respetar al público, de invitarlos al cine. Decía el señor Gil, otra vez, Gerardo Gil. Bueno, es que también nuestra labor es que no vayan a ver una película. Si es muy mala, porque van a ir a gastar su dinero en algo terrible que a lo mejor no les gusta. Ah, ese es el punto. A lo mejor, tú no sabes. O sea, tú lo que tienes que decir en una reseña es, esta es mi perspectiva. A mí me pareció bien por esto y esto y esto y esto y esto. Se desenvuelve en este contexto. Tiene estas bases históricas, estas bases sociales, estas bases económicas, políticas, bla, 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 bla. La actuación es así, 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 asado. La edición, que es lo que le da el ritmo a una película, pues tiene efectos aquí y acá, bla, 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 bla. Ve a ver, luego platicamos. Así es como yo, y así es como mucha gente se mueve. Claro, evitando también, hasta lo más que se pueda caer, que lo hacen muchos, en la entrevista que tiene más de 60 años hecha, es más fluida en movimientos que Don Gato, que se hizo con computadoras. Simple y sencillamente. Entonces, tú como crítico, dices, Don Gato es mala por esto y por eso y por eso. A lo mejor, 100 personas te dirán, híjole, tienes razón, no me había dado cuenta. Parece magicuento. La animación con el fondo parece encimado. Pero, a 900 mil personas más les gusta. No puedes hacer nada. Esto, lo que decía el señor Gil, se trata de que no vayan. Dices, híjole, aquí sí tienen razón. Pero al final, tú llegas hasta un punto. Porque si pasas ese punto, ya ofentas a tu público. Ya te metes con su forma de pensar. Y lo más importante, te metes con sus gustos. Y sus gustos son, para mí, intocables. Yo puedo destrozar una película. Pero no puedo destrozar a una persona que le guste esa película. No puedo. ¿Quién soy yo? Caería, entonces, en la vieja guardia de crítica del cine. Que se creían los dioses del cine y manipulaban a la gente. Eso no se vale. Al menos yo no pienso así.